Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Edición Central. Soy Tatiana Alemán, nos voy a estar acompañando. Vamos inmediato a revisar todo lo que ha ocurrido durante el día. Hoy el Poder Judicial decidió suspender y reprogramar la audiencia en la que se iba a evaluar el pedido fiscal para incorporar al Partido Fuerza Popular en la investigación por los presuntos aportes ilícitos a Odebrecht. Esta sesión contó con Marta Chávez como defensa de la organización política. El Poder Judicial reprogramó para el martes 19 de noviembre la audiencia en la que evaluará el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incluir a Fuerza Popular en la investigación contra Keiko Fujimori y otros por presuntos aportes de Odebrecht. La decisión del juez Víctor Zúñiga se tomó a pedido de la ex congresista Marta Chávez, quien se presentó como defensa legal de Fuerza Popular debido a que el habitual abogado del partido fujimorista, Juan Alarcón Caicho, no pudo asistir por motivos de salud. A su salida de la audiencia, el fiscal Pérez dijo que las reprogramaciones afectan el desarrollo regular del proceso y que con Marta Chávez, Fuerza Popular, ha tenido hasta cuatro abogados en su investigación. En efecto, cualquier circunstancia que no vaya con el regular desarrollo del proceso, el Ministerio Público tiene que tomar nota y tiene que llamar la atención. Por su parte, Marta Chávez, quien encabezará la lista de Fuerza Popular en las elecciones congresales del 2020, aseguró que hay una intención política de la Fiscalía detrás del pedido para incluir a Fuerza Popular en la indagación. La audiencia tendrá lugar en la Sala Penal Nacional desde las 11 de la mañana del 19 de noviembre, el mismo día en que Ernesto Blume sustentará ante el Tribunal Constitucional su ponencia sobre el labias corpus a favor de Keiko Fujimori.